Y de Carmelo Larrea, Dos Cruces Sevilla tuvo que ser, con su lunita plateada Testigo de nuestro amor, bajo la noche callada Y nos quisimos tú y yo, con un amor sin pecado Pero el destino ha querido que vivamos separados Están clavadas dos cruces, en el monte del olvido Por los amores que han muerto, sin haberse comprendido Están clavadas dos cruces, en el monte del olvido Por los amores que han muerto, que son el tuyo y el mío Hay barrio de Santa Cruz, patio de Doña Elvira Hoy he vuelto a recordar, y me parece mentira Ya todo aquello pasó, todo quedó en el olvido Nuestras promesas de amor, en el aire, se han perdido Están clavadas dos cruces, en el monte del olvido Por los amores que han muerto, sin haberse comprendido Están clavadas dos cruces, en el monte del olvido Por los amores que han muerto, que son el tuyo El tuyo y el mío Están clavadas dos cruces, en el monte del olvido Dos cruces, gran canción Dos cruces, gran canción Dos cruces, gran canción